Cuando estamos hablando acerca de calidad, no es siempre acerca de las pruebas que se están haciendo. Hay que ver el proceso entero y lo que esto significa colectivamente. Y creo que Doterra hace eso mejor que nadie. Doterra es la mejor compañía en la industria ahora misma. No hay ninguna compañía que se acerque a lo que ellos hacen. No he visto nada así en mis 20 años. Que una compañía vaya más allá para asegurar el mejor aceite del mundo. El compromiso de calidad de Doterra comienza mucho antes de que las plantas sean destiladas. A través de nuestra fuente de co-impacto, se inicia el proceso de CPTG. Luego viene el proceso de pruebas de tres etapas, que empieza en laboratorios independientes y termina dentro de la compañía. Y luego sigue después de la venta de los frascos. Realizamos capas de pruebas como rotaciones ópticas GCMS, índice de refracción de gravedad específica. Pruebas de carbono, carbono 14. Probablemente más extensivas que cualquier laboratorio independiente. He hecho investigaciones sobre aceites esenciales durante 15 años, así que he trabajado con muchos aceites y muchas pruebas. Lo que he notado consistentemente es que, a menos que comiences con un aceite que tenga una calidad consistente, no vas a obtener buenos resultados. Muchos de nuestros aceites son usados para aromaterapia o uso tópico. Queremos asegurarnos que hacemos un producto que no solo sea efectivo, sino seguro. Por eso hacemos un análisis exhaustivo, para mirar la composición y asegurarnos que es seguro. Al mismo tiempo hacemos pruebas de irritación de la piel, conocidas como pruebas RIP o pruebas de parche de uso repetido. Para asegurarnos que cuando se aplican tópicamente, la piel no se irritará. Siempre tenemos en cuenta a nuestros promotores de bienestar. Hablamos de ello en nuestro entrenamiento y cómo los detalles importan. La calidad está en los detalles. Porque somos tan detallistas, estamos seguros de que no se nos escapan esas cosas que hacen la diferencia entre un buen producto y un gran producto. Respaldamos nuestros procesos de calidad porque tenemos personal con el conocimiento e información. Hemos establecido los estándares de lo que debe ser el proceso de calidad. El conocimiento obtenido a través de las pruebas y pasado a cada frasco no tiene comparación. Una de las cosas que he reconocido acerca de la calidad de los aceites esenciales y de las pruebas es que es un ambiente dinámico y siempre cambiante. Por eso es tan importante para Doterra liderar el campo. Que Doterra desarrolle y procese y salga con nuevas formas y oportunidades para probar la calidad de aceites esenciales. Y francamente, en formas que ninguna otra compañía ha hecho. Mientras continuamos creciendo, mientras nos expandimos en el mundo, estoy orgulloso de decir que Doterra ha hecho este compromiso y no vamos a titubear o a desviarnos de ello. Doterra ha hecho este compromiso y no vamos a titubear o a desviarnos de ello.